hola hola javier está no no si está en el baño señora dígale desde afuera no entre usted bueno señora dígale desde afuera a javier te quieren hablar por teléfono con respecto al caballo de que él tenía en fin no no salir en bolas no señora escúcheme señoras está está cagando yo creo que me había dicho bueno escúcheme señor usted por casualidad es cordobesa señora pero no los hijos de mi madre perdónenme señora justamente usted nombró algo que es muy importante es verdad que se tienen tanta bronca los tucumanos con los santiagueños señora yo conocí un santiagueño y un tucumano se garchaban entre ellos con una naturalidad que no demostraban ningún odio se quejaba mucho el tucumano porque parecía que el de santiago del estero tenía un miembro un poquito prominente y se lo ponía por atrás y se lo sacaba por la frente así que me acuñado que era era de nacido y creado su cordobo un muchacho muy bueno una persona y tenía cada chiste de los tucumanos que se quería comprar pera al tucumano creo que qué gracioso y escucha señora que yo soy nacida en tucumán tucumán y que señor yo he estado muchas veces en las termas en las termas de claro a mí no me hicieron ninguna advertencia cuando me fui a dar el baño termal y le aseguró señora que me largo al agua estaba muy caliente y los testículos los tenía en la nuca no era un dolor una impresión y escúcheme mientras tanto javier no habrá terminado de cagar javier ya te dice el señor que venga que ya te termina ya te ponete cualquier toalla así nomás claro en el orto que se la ponga parece que ya va a venir que se yo no yo le encuentro le cuento de un santiagueño que iba caminando y lo seguía una tortuga de repente se dio vuelta el tipo le dio una patada a la tortuga y la tiró a la mierda y como le pegas a la tortuga dice hace cuatro cuadras que me viene siguiendo ahora perdón señora que los tucumanos están un poquito tienen los tucumanos tienen fama de que si pueden robar algo lo roban es verdad sí javier mira estoy hablando con tu vieja que sabe la sabe toda tu vieja ahora vos porque no venías al teléfono estaba jacando no no tu mamá me dijo unas palabras un poquito secas me dijo está cagando bueno oíme si estuvieras cagando tampoco es cosa de otro mundo de vez en cuando cagas escucha querido yo sé que a vos te gusta ir al hipódromo bastante seguido no es cierto y cuando vas al hipódromo tenés alguna chance de que te den algún dato bueno porque yo me acuerdo la vez pasada yo estaba en el hipódromo argentino y me dice mira en esta carrera seguro que gana el 4 y vos como sabés y mira estando acá antes de ir a la cinta le dan un poco de pichicata cocaína en la cinta le dan más cocaína y cuando faltan 200 metros le dan otro cacho de cocaína pero está seguro que va a ganar que se yo pero que va a ser el caballo más feliz de la carrera con toda seguridad y así fuimos tirando pasaron carrera tras carrera y el jockey vos sabés que en uno de los jockeys que hay no te podrá el nombre es travesti él corre hay varios que se la morfan no claro ahora van a aprovechar la circunstancia no se les sabe el pedro no 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 te dan que los jockeys no te dan cabida te dan cabida si te pueden datear para que les lleves unos sopes a la mierda ahora si vos te agarchas un jockey te puede dar algún dato bueno te puede mandar a robar también a también para el querido javier yo te saludo seguir arcando porque yo sé que dejaste por la mitad y cualquier otro día te la sigo el lunes ahí nos vemos chau chau